Hoy vamos a dibujar un guacamole al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar guacamole al estilo kawaii Vamos a empezar dibujando una línea así en horizontal, una línea así Ahí más o menos, de esta línea vamos a sacar una línea curva Una línea curva, más o menos así, que una los dos extremos Una cosilla así De estas dos curvas vamos a sacar abajo una pequeña curvita, otra aquí y las unimos Así Y luego vamos a dibujar por aquí unas pequeñas ondas, así Y así Vale, ahora vamos a dibujar por aquí Un óvalo Otro óvalo Y vamos a dibujar una línea en horizontal Y esta curvita para hacer la boca, ya tenemos prácticamente la carita, pero le vamos a añadir evidentemente un circulito aquí arriba y otro aquí arriba para el brillo Y le vamos a hacer una curvita aquí para la lengua Vale, los detallitos los vamos a hacer con el rotulador Y qué detallito, por ejemplo, trocitos por aquí que van metidos en el guacamole Por aquí Así Vale, todo esto es guacamole Ahora repasamos esta parte de aquí Hacemos esto Así Y ahora intentamos este ojo Con su brillo Este otro ojo Con su brillo La boca Y la lengua Genial Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es borrar todo el lápiz Porque ya no nos vale Y vamos a empezar a colorear este guacamole para que quede súper, súper kawaii Vamos allá Ya puedes continuar dibujando con los libros de Muy Kawaii Cómo dibujar kawaii y cómo dibujar kawaii 2 a la venta en todas las librerías de España Y si te gusta dibujar animales, hazte con Dibuja y Aprende con el Kawaii de Jape Bueno, pues empezamos a colorear Lo primero que vamos a colorear va a ser el bol Lo vamos a colorear de color marroncito Todo esto de color marroncito Vale Y bueno, mientras vamos coloreando Os invito a todos a que os suscribáis al canal En Muy Kawaii vais a pasarlo genial Coloreando, dibujando Todo tipo de cositas kawaii Ya sean comida, como en este caso O por ejemplo animales Podéis dibujar personas También podéis dibujar objetos De todo Ya sabéis que todo se puede convertir en un dibujito kawaii Y aquí, pues la verdad Que intentamos que haya de todo Tenemos, tengo listas Pues para aprender a dibujar Por ejemplo, que llega Navidad Y queremos hacer dibujitos navideños Pero al estilo kawaii Hay un montón Que queréis dibujar algo para Halloween También tenemos Queremos algo para, yo que sé Para San Valentín Hay dibujos Así que suscribiros ya Ya Porque si no Se os va a olvidar Y luego Os podría hacer muchísima falta Vamos ahora Con el verdecito A colorear Todo lo que es El guacamole Por aquí Con este verdecito Vamos coloreando El guacamole Así que eso Pues invitados Quedáis ¿Vale? Invitado Quedáis Y sobre todo Fijaros Que Aquí pues Los dibujos son sencillitos De hacer Os lo vais a pasar muy bien Por ese mismo motivo Porque no es Para empezar A agobiarse Haciendo Yo que sé Un retrato No Aquí hacemos dibujos Kawaii Que son Muy sencillitos Podemos aprender Poquito a poco Y luego pues Vamos subiendo de nivel ¿Vale? Así que Ya sabes Suscribiros al canal Vale Ya le hemos dado Con verdecito Vamos a utilizar Otro verdecito Esta vez Para los ojos Así Vamos a colorear La lengua De color rosita Pues también Vamos a colorear El interior De la boca Vamos a colorear Estos trocitos Por aquí Dejamos esos De color blanco Y como último detalle Le vamos a añadir Un poquito de sombra Aquí A los ojos Con un regulador negro Sombreamos esta parte Fijaros Que kawaii Va a quedar Y bueno Pues con ese último detalle Hemos terminado Nuestro bol De guacamole Al estilo kawaii ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribirse al canal Y preparaos Porque pronto Volvemos con otro vídeo He 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 Boobah Boobah La 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 Gracias por ver el video